Juan Pablo Rego, qué emoción, qué orgullo tenerte aquí al lado por fin, ¿cómo estás? Muchas gracias Carlos, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero quiero preguntarte todo este éxito internacional, Memoria, ya por fin la vamos a ver en las salas y bueno, un orgullo verte en Cannes, ¿cómo te fue? Hermano, muy bien, feliz, representando a Colombia ya con esta gran película y después ganarnos el premio del jurado allá en Cannes, fue una emoción muy grande, hermano, estamos muy contentos ahora con el estreno el 30 de septiembre. Lo máximo, bueno, ya me contaste que estuviste viendo mis videos en TikTok, ¿es verdad o no es verdad que vas a hacer la doña Andrés Escobar? ¿A usted quién le dijo eso, hermano? Por ahí, por ahí. Me encantaría, me encantaría, a mí todavía no me han dicho nada, que me llamen, pero me encantaría. Pero usted parece, ¿no? La gente dice que se parece. Eso dice, eso dice la gente, eso dice la gente que me parece como, dejo crecer las colitas y listo. Bueno, y lo de Rigoberto Urán, ¿no? ¿Eso te gustaría? Porque tiene mucho humor, ¿o no? Me encantaría, es otro personaje que me gustaría mucho interpretar, Rigoberto es un tipo muy cómico y tiene una chispa increíble, ojalá, ojalá, pero todavía no me han dicho nada. Dígale a su fuente que me llame, por favor. Claro que sí. Lo que sí me puedes contar es lo que estás haciendo, que ya acabaste de grabar una nueva serie con unos buenos actores, ¿cuál es? Hermano, Mala Hierba, Mala Hierba se va a estrenar ahora el 14 de octubre en pantalla, es una plataforma para Estados Unidos y Puerto Rico, y el 30 de octubre en Stars Play, una plataforma aquí en Latinoamérica, está Sebastián Eslava, María Elisa Camargo, Carolina Gaitán, Juan Fernando Sánchez, dirigida por Andrés Beltrán, producida por Dínamo, es una serie de suspenso, todo alrededor del cannabis medicinal, es tremenda serie, hermano. Lo máximo. ¿Y hay otra más? Ah, sí, una comedia, hice una comedia para Amazon Prime, protagonizada por Christian Tappan, está Diego Cadáver y Sebastián Martínez, un elenco, hermano, es un combo tremendo, y esa está divertidísima. ¿Cómo se llama eso? Para el próximo año, se va a llamar Primate. Primate, lo máximo. Y estás con los mejores actores, ¿no? ¿Qué tal los elencos? No, pues hermano, aprendiendo un montón de todo este combo tan bacano. Lo máximo, me gusta mucho porque obviamente eres el actor en este momento más cotizado, todo el mundo quiere trabajar contigo, y de verdad me alegra muchísimo porque te mereces, porque te he visto escalando, escalando varios puestos. Muchas gracias por esta entrevista, envíale por favor un saludo a todos los que nos siguen aquí en Carlos Ochoa y sus novelas. Bueno, un saludo a todas las personas que siguen a Carlos Ochoa y sus novelas, un abrazo grande y por ahí nos estaremos viendo. Juan Pablo, gracias por estar conmigo, te mando un abrazo virtual, muy mil gracias. Todo mi cariño. Yo soy Carlos Ochoa, hasta la próxima.